Creo que el pueblo de Darwin se merece que uno le pueda dar esta fiesta. Gracias a Dios que podemos brindarle esto, quien le habla y el equipo de gobierno, las instituciones que se han sumado a trabajar para estos festejos. Y eso es importante, porque uno solo sería muy difícil y que se sume en todo, se hace mucho más fácil y podemos hacerlo en forma conjunta, que en realidad estamos haciendo algo para el pueblo todos juntos. Así que sí, la fiesta del obrero de Darwin es conocido por el ferrocarril y creo que haber unificado la fiesta del obrero con el aniversario también ayuda a mejorar los gastos, porque uno, si no sabemos qué hacer dos fiestas hoy por hoy, con los tiempos que se viven, los costos son muy elevados. Agradecerle al gobernador de la provincia que también me ha dado una mano para los festejos en cuanto al económico. Y por supuesto, esperar el fin de semana, viernes y sábado, como dijiste vos, con todo el empujón para que sea una linda fiesta. El gobernador va a estar llegando al mediodía, al almuerzo. Vamos a poder, ojalá que podamos inaugurar los dos, la casita de asociación Amanecer Diferente. Y vamos a estar para el desfile central. No sé si se irá a quedar para los números que van a estar en el escenario mayor, pero sí, él nos va a estar acompañando sobre el mediodía, como bien decía, al almuerzo. Todo se va a centrar en cuanto a los espectáculos, propiamente dicho, para el viernes y el sábado en el Club Darwin. Sí, en el Club Darwin, que va a estar también ahí el Museo Ferroviario Abierto para que todos lo puedan visitar. Así que, bueno, tenemos una jornada completita. ¡Gracias!